y buenas a todos aquí gusano hd y aquí tenemos un gameplay de far sky esperemos que no nos pase como la primera vez que fuimos un poquito novatitos y nos tiramos a mucha a mucha profundidad y la despreciarización si viste mi último vídeo pues me reventó todo eso y se me murió el chaval quería hablar un poquito se trata de un supervivencia un sandbox de supervivencia bajo el agua el chavalote este en un naufragio que veo el chaval se quedó sin se cayó al agua y ahora lo que está intentando de buscar un submarino para poder volver a la superficie y bueno aparecemos ya con la casa hecha y lo que vamos a hacer esta vez es intentarnos no cagarla como antes no gastar de acusos y lo primero que hacerme es un casco para poder bajar a más profundidad porque los materiales jugosos y buenos todos estaban lo que era en la parte en la parte muy profunda y qué pasó pues que nos quedamos sin sin bacalado aquí como podemos ver tenemos el 1 que es para mover el extractor lo vamos a llevar aquí la comida la vamos a poner por aquí y tenemos coax que es carbón y iron que es metal vale el carbón como me pude ver antes se puede poner aquí y en la fuente que coge y hace que se prenda fuego y que salgan cocinadas las cosas perfecto y nada dice que empiece por de submarinos va coge debajo todas las piezas de submarinos que pueda vale entonces lo primero que vamos a hacer es un poco de aplicación vamos a dar una vueltita vamos por aquí entonces no vamos a pegar ahora como más o menos ya vamos sabiendo más del juego a medida que vamos jugando sabemos que con esto cogimos iron de los amarillos sacamos sacamos lo que son oro el tema que tenemos un poquillo jodido es el tema de el fundatio a ver como se tienen que fundir para poder hacer eso poquito a poco vamos a vender ahora mismo estamos a 111 metros cuando la máxima desprovisualización que todos son metros ya si bajo un poquito más a 150 ya empezaría el cristal de lo que es del casco pues a joderse me vamos a bajar unas 50 siempre el principio de todos los ambos como sabéis siempre la recolección es uno de los principales alicientes entonces hay que recolectar para después hacerte la chociberica va a llegar hasta 50 perfecto vale 50 aquí ya tengo el primer ahí tengo el primer pieza de submarino esta vez me han salido por lo que habéis visto podéis ver me han salido bastante más cerca que las otras toma una pieza de submarino perfecto vamos a ir un poquito más para acá pero con mucho cuidado hay que con mucho cuidado eso es carbón pero no me voy a bajar porque no me quiero reventar sabe la despresurización me mataría creo yo entonces nos vamos a quedar entre los 125 metros y tal aquí por lo que veis los puntos amarillos son piezas del submarino entonces por lo que me he dado cuenta por ahí he estado viendo y demás cuando tengamos el submarino completo pues ya podremos ir a hacer un pequeño tour más exhaustivo dice nada vale me está diciendo que vuelva porque como podéis ver me queda muy poco signo entonces hay que volver 45 segundos ahí está la casa vamos rápido que pequeñín también sabéis que si os quedáis en acción os va a quedar por uno entonces lo mejor es intentar hacerse siempre un poquito de equipo submarinista para poder para poder para poder hacerme que me llevo un whatsapp para poder hacerme una pequeña como se diría pues mira vale más piedra para el inventario perfecto vale no se pueden apilar más de 75 como podéis ver vale perfecto entonces lo primero que hay que hacerse es la mesa la tenemos ahí equipo en workshop weapon workshop renditura workshop vale vamos a hacer un equipo perfecto lo vamos a colocar aquí y las cosas nuevas las vamos a poner arriba en la casa de arriba donde podéis ver que está el alimento entonces aquí voy a poner aquí esto y me dice que para necesitar esto de 250 metros requiere 15 de esos que si tengo y uno de oro el de oro ese está muy jodido son unos tubulos que salen por muy pocos sitios y cuesta mucho conseguirlo vamos a intentar ahí llegar hasta la otra pieza del submarino vamos a ir nadando vale la segunda pieza del submarino aquí la tenemos vale 2 de perfecto 2 de 9 ya tenemos 2 piezas de submarino hay que tener mucho en cuenta con el tema de ya lo he dicho de lo que es de oh un cofre de oro muy bien uff oro mira perfecto eso es lo que hay que buscar ahí voy a poner eso es vital esto es lo que necesito para hacerme un equipaje entonces lo primero que voy a hacer es pillarlo esas están muy esqueces como esos pequeños filamentos donde están entonces esto hay que lo ves pum 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 que he conseguido cuatro de oro es una puta miserata hay un cofre vamos a ir a por el cofre tener siempre en cuenta más o menos donde tenéis la casa aunque el mapa os dice más o menos donde está pero tenedla en cuenta porque es muy importante esta vez nos ha salido bastante bien porque hemos tenido bastantes de filamentos de oro cerca porque en el otro que nos pasó antes fue un problema porque no teníamos el oro cerca y cuando nos hemos dado cuenta nos habían hemos bajado bajé mucho y la despresurización me mató aquí hay más filamentos de oro vale perfecto a cogerlo es uno por cada filamento veis dos y cuatro en total cuatro cuatro y cuatro como veis ya tengo la mitad aquí hay otro cofre lo voy a coger y hay otro cofre y este mapa ha venido cargado de amor se puede decir así porque que te pase esto así es muy difícil ponemos abrimos todo cogemos todo perfecto y ahora hay dos cofres más ahí aquí hay oro buenísimo también perfecto vamos muy bien ahora hay que calcular lo bueno que tienes que cuando te va quedando ya muy poco oxígeno ya te va avisando volvemos a coger todo vamos a ir rápido a coger el último cofre que queda y nos iremos directo para la casa ufa aquí hay otro siempre todo lo que podéis ver recoger tener en cuenta también la comida el alimento y tal cogemos este y ya de aquí nos vamos ya nos tenemos que ir cagando leche cagando leche para la casa la casa está ahí enfrente como veis me quedan 40 y pico segundos y el hombre ya tiene bastante hambre pues hay que ir rapidito la casa no le quedas todavía vieja vamos 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 que te mueres la casa está ahí enfrente vamos rápido ya le quedan muy poco oxígeno por eso he dicho que lo primero que hay que hacer es el equipo no voy a coger nada más porque ya le quedarán pocos segundos empezará ahora mismo el hombre a asfixiarse ves como la vida ya la vida empieza a bajarle estamos muy apurados coño vamos apuradísimo apuradísimo hemos estado muy apurados vamos a comernos esto para que se nos quite el hambre vale carbón oro perfecto gold copper plata y iron vale perfecto tenemos también aquí unos had perfecto el hombre sigue teniendo más hambre entonces hay que coger y irnos hacia arriba vamos vale perfecto vamos a utilizar un poco de carbón creo para cocinar vamos a poner las papas aquí ahora creo que se cocinarán 25% como podéis ver si las cocinamos nos quitan muchas más hambre ¿entiendes? ahí tenemos dos papitas y ahora hay que buscar lo que es carbón el hombre tiene un 70% de hambre con esto lo vamos a dejar casi al 0% el problema es que no tendremos más carbón habrá que buscar nos hemos pasado bastante apurado como podéis ver nos ha costado una pasada pero bueno dentro de lo que cabe pues 5 vamos a darle a 5 no, a 6 comemos comemos 20% de hambre como podéis ver la papa lo que es la papa la papa hecha es una pasada entonces la vamos a dejar aquí esto me quita un 2% de el hambre entonces también lo vamos a dejar aquí vamos a dejar lo que es todo el alimento lo vamos a dejar en este cofre y como podéis ver ya tenemos bastante para plantar para plantar las cosas en las plantas ahí y demás esto es cristal esto es un extractor que ya tenemos dos y estos son vale pues perfecto ya que tenemos hecho aquí vamos a empezar y nos vamos a hacer si no me acuerdo mal nos vamos a hacer ya el primer casco para bajar es que estoy entre dudas si me hago el casco debería hacerme todo el equipo 3 minutos más de oxígeno vale la primera presurización vamos a ponerle esto perfecto vamos a ponerle esto y vamos a ponerle esto ya lo tenemos bastante equipado como podéis ver ya ahora podemos bajar la presurización a 250 tenemos el daño reducido un 25% y 3 minutos más de oxígeno es decir que ahora el extractor duraremos mucho más y tendremos mucho menos problemas para volver a ir a todos los sitios lejos como nos acaba de pasar ahora mismo que acabamos de estar muy apurados que casi no llegamos pues esto nos puede salvar el culo y nada aquí es el primer episodio me está gustando mucho el juego ya le estoy cogiendo un poquito la dinamica puedo bajar ahora bastante puedo durar más tiempo en el agua y claro eso es una ventaja a medida que después ya empezaré a hacer todo lo demás el cuchillo sobre todo para buscar eso el arco y tal dice la noche está en común dice ten cuidado los predators atacan más por la noche es decir como está diciendo el chavalote este que no sé si es alguien por radio o tal que por la noche nos atacan más entonces como es la noche y la noche como se suele decir es para dormir lo vamos a dejar aquí y continuaremos dentro de poco con el segundo capítulo si os ha gustado like favorito y nos vemos en el próximo vídeo chicos hasta luego chao y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo